Nuestros amigos de CaliWeb, que como siempre también hacen que la imagen llegue a todos ustedes. Nuestra imagen y nuestro sonido. Ya estamos iniciando a través de las plataformas. Una bienvenida muy especial y por supuesto al orden del día todos los temas. Flaco, lo veo agitado Flaco. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Buenos días. Aquí estamos, vamos hasta la una de la tarde por Radio Red de RCN. No se olviden ustedes que el mejor sonido de la Radio Red de la AM lo tiene Radio Red en los 1200 del AM. Pero ustedes también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra cuenta de Facebook, Play. Simplemente escriben Super Combo del Deporte RCN Cali y ahí nos van a encontrar. Estamos también a través de la cuenta de Twitter, arroba Super Combo Cali. Nuestro servicio de Instagram es arroba Super Combo del Deporte Cali. Y nuestro canal de YouTube es Super Combo del Deporte. Ahí están todas las entrevistas y todos nuestros programas colgados. Don Willy Torres está en la conducción técnica y están saludados todos mis compañeros. Bueno, se sigue manejando la candidatura para llegar a la presidencia de la D-Mayor. Y se suman nombres. Cuando todos pensábamos que el doctor Jaramillo iba a estar en solitario, pues se han animado unos nombres para pelearle esa presidencia. Sí, cosa que a mí, flaco, no me molesta. Ayer dije que sería bueno tener una baraja de opciones, sobre todo para ellos, ¿no? Porque en últimas el presidente de la D-Mayor no nos tiene que gustar a nosotros. No nos tiene que servir o no servir a nosotros. Yo escucho mucha gente tomando parte que porque es que no es de mi cuerda o porque no trabaja con mi empresa o porque trabaja con la competencia. A mí eso realmente es absolutamente transparente. A quien le tiene que servir es al fútbol y a quienes le tiene que servir y rendir cuentas es a los dirigentes del fútbol. Entonces, a mí me parece que el nombre del doctor Jaramillo es absolutamente válido y que tiene una hoja de vida maravillosa y que ojalá pueda venir a solucionar los problemas que tiene el fútbol. Pero si aparecen nuevas opciones y esas opciones son del mismo talante del doctor Jaramillo, pues bienvenido sea para que no sea un solo nombre, sino haya una mayor calidad y capacidad de escogencia. Sí, señor. Ya están nuestros compañeros. Don César, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, mi querido Jorge Enrique. Un abrazo para usted, igualmente para Julián y para todos los compañeros en Colombia y en el mundo, a todos los oyentes y seguidores. Estamos identificados con el concepto que ustedes han esgrimido. Nos parece que debería llegar alguien más, una o dos personas. Tampoco hacer un abanico demasiado grande para el manejo de lo que va a ser la división mayor del fútbol colombiano. Lo que se va a definir el 7 de agosto. El doctor Jaramillo tiene una hoja de vida impecable, una hoja de vida y además de impecable, envidiable. De modo que el doctor Jaramillo es una gran opción, pero estamos identificados. Deberían surgir otros para que haya competencia, para que se maneje la calidad al máximo nivel y que tengan opciones de escogencia, lo que implica la democracia. Hoy es 30 de julio del año 2020, día 212 del año, faltan 154 para terminar este año sui generis que pasará a la historia este 2020. Hoy está de cumpleaños nuestro gran amigo, compañero de tantos años en el ciclismo, a quien conocemos desde hace casi 40 años, cuando estuvimos buscando la licencia de locución de televisión allá en Bogotá en Inravisión. Jairito Chávez Ávila, hoy está de cumpleaños el gran Jairo, a quien todos, todos queremos, porque no solamente es un gran profesional, sino un señorazo. Igualmente Nery Pumpido, está cumpliendo 63 años, Miguel Augusto Hernano Prince, también 63 años, el gran goleador y luego técnico de Alemania y de Estados Unidos, Jürgen Klisman, está cumpliendo 56. Hace 26 años se inauguró el Palo Grande en Manizales, antes se llamaba Fernando Londoño y Londoño, e inicialmente se llamó igual Palo Grande, pero era una cancha, simplemente luego ya fue el estadio, que es el actual de Once Caldas. La final del mundo de 1930 se cumplió también un 30 de julio en ese año, Uruguay-Argentina, Uruguay fue el campeón, 4-2 la final, con Jan Langenus como árbitro, un francés. Y la final del Mundial de 1966, que fue el octavo en la historia, Inglaterra derrotó a Alemania en esa gran final. Y en ese Mundial recordemos que fue el primer año donde hubo una mascota, el tigre, el leoncito, no fue un tigre, un leoncito, Willy, Willy, estaba acordándome el nombre de la mascota. Mucha información compañeros, bendiciones, un abrazo. Willy, la mascota. Bueno, 11, 8 minutos, piña, ¿qué hubo? ¿Qué tal, Flavio? Un abrazo especial para toda la audiencia del Supercombo. Como sé que vamos con invitados, hoy estamos con mucho material, solo estas dos informaciones de América. Juan Pablo Segovia ya arregló todo con el equipo Escarlata, muy pronto volverá a entrenamiento, su contrato se reactiva. Ese contrato va hasta diciembre del próximo año, diciembre de 2021. Y por otro lado, lo de Duván Vergara, la oferta que ya llegó de Alemania, esa oferta todavía está ahí en stand-by. Como ya se abrió el mercado, han llegado también otros equipos que están interesados en Duván. Y como siempre lo ha dicho América, vamos a analizar todas las propuestas posibles y vender a Duván Vergara a un buen precio, por ahí 7 millones de euros o 6.5, que es lo que se ha hablado hasta el momento. De mi parte, es algo corto, ya vamos a profundizar más con otras informaciones. 11, 9 minutos. No se olviden, señores, somos guardianes de vida cuando mantenemos la distancia social. En Boca Tapada no entra el virus. Si todos empleamos el tapabocas, reducimos en un 90% la probabilidad de contagio por COVID-19. El héroe sos vos. Cali, unida por la vida. Una campaña de la Alcaldía de Santiago de Cali. Síganos en Twitter como arroba supercombo Cali. 11 con 10 minutos. Vamos a esta pausa y ya volvemos. Supercombo del deporte. El programa de todos. El programa de todos. Tu casa, tus muebles, tu estilo. Tienda de diseño y decoración de interiores. Salas, comedores y alcobas. Local 1 y 2. Calle 441E27, Barrio Manzanares. Teléfono 666-1889. Celular 310-364-1855. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu casa, tus muebles, tu estilo. Sí familia, servicios integrales para mi familia. Pide el plan de bienestar de sí familia desde 13 mil pesos mensuales. Incluye seguro de accidentes hasta por 10 millones 500 mil. Medicina en casa con tarifas preferenciales. Médicos especialistas, exámenes e imaginología en las mejores clínicas. Asistencia al hogar con asesoría telefónica y servicio exequial con cobertura completa. Sí familia, 384-4093. 384-4093. En Jumbo Salón de Eventos Chemoá. Ofrecemos una experiencia en la organización y logística para todo tipo de eventos. Bodas, 15 años, grados, fiestas infantiles, aniversarios, cumpleaños, conferencias y mucho más. Salón de Eventos Chemoá. Carrera Primera, número 6A89, Barrio Lleras en Jumbo. Teléfono 304-398-4056 y 320-421-0359. Salón de Eventos Chemoá. Porque tu evento no puede ser como todos, puede ser mucho mejor. Mercamil y Mercatodo, el mercado más económico de Cali. Continuamos con los martes y jueves del 15% de descuento en frutas y verduras. Y como si fuera poco, los miércoles son del 15% de descuento en pollo y pescado. Porque en Mercamil y Mercatodo somos y seguiremos siendo el mercado más económico de Cali tan barato. Ve. En el modelo Sarmiento desarrollamos un estilo de juego que identifica lo que somos. Regate. Velocidad. Habilidad. Precisión. Alegría. Fuerza. Talento. Magia. Técnica. Una metodología que expresa la esencia del fútbol colombiano. Y lo más importante, de una manera integral, pensando primero en la formación del hombre y luego en la del futbolista. Gracias formadores, gracias escuela por acercarme a mis sueños. Bueno muchachos, es hora de jugar. Toco, me he hecho diablo. Si yo toco no me golpea. Tocándose, hablando al rival. No se olviden. ¿Por qué esta no? ¡No hay amor en cualquiera! Sarmiento, Sarmiento, Sarmiento. Super Combo del Deporte. Super Combo del Deporte. Conocimiento y profundidad. Muy bien, 11, 13 minutos en el Super Combo del Deporte a través de Radio Red RCN 1200 AM. El doctor Gabriel Sánchez es uno de los nombres que, estamos diciendo nosotros, por fortuna, aparece como propuesta nueva para refrescar la dirigencia deportiva y especialmente el cargo de presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano. No lo veíamos bien, no lo vemos bueno que quede un solo nombre a disposición de los 36 clubes profesionales, sino que haya una baraja de opciones para elegir. Doctor Gabriel Sánchez, con la bienvenida al Super Combo del Deporte, lo invitamos para que se presente y nos cuente inicialmente si es cierto, si aceptó y por qué, qué lo motiva a buscar la primera posición del fútbol profesional colombiano en la Div Mayor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ustedes que dieron la chiva y ahí arrancó prácticamente el tema mediático que es muy importante. Más cuando mi candidatura es una candidatura promovida mejor, sugerida por amigos que quieren, que aman el fútbol colombiano y como dicen ustedes, en una democracia es bueno tener varios candidatos. Experiencia, experiencia deportiva, la más importante, haber estado al frente de la Federación Colombiana de Ténis más de 12 años, casi 13, encontrarla en quiebra absoluta, en ley 550, con problemas deportivos con los jugadores, con los patrocinadores, con los medios, y haberla entregado sólidamente desde el punto de vista financiero, en una buena posición y deportivamente imposible mejor porque estábamos camino al grupo mundial, lo cual lo logramos y en el cual está Colombia Ténis en este momento. Fue una excelente oportunidad de llevar a cabo una labor de dirigente deportivo desde cero hasta el final, con pasos por el Comité Olímpico Colombiano, olímpicos, estar con los jugadores, no por los hoteles grandes, sino en la Villa Olímpica de Río de Janeiro, en la Villa Olímpica, con Mariana Duque lesionada en Londres y llevándola de silla de ruedas, o sea, a mí me gusta ser tropero en el deporte, trabajar muy de cerca con los dirigentes, con los presidentes de las federaciones colombianas y especialmente con los jugadores. Esa es una presentación estrictamente desde el punto de vista deportivo y como empresario he sido funcionario del Banco Mundial en Washington, he sido gerente general de la Empresa de Energía Eléctrica de OJ, secretario general de la Organización Latinoamericana de Energía, y vale la pena mencionar que encontré a esa organización, OLADI se llama, y a la empresa de energía en una situación institucional muy, muy mala y financiera peor, y en los dos casos, al igual que en la Federación Colombiana de Tenis, logré sacarlos de una pésima situación institucional y financiera a una muy buena situación cuando dejé las tres organizaciones. Ese es un breve, brevísimo resumen de mi vida, amante del deporte, amante del fútbol, estuve en el Mundial y con gastos totalmente pagos por mí en Rusia y en Brasil, arrimado, entre comillas, con los amigos del fútbol colombiano, que amablemente me permitieron estar con ellos, a pesar de que yo no era del grupo, creo que era el único dirigente deportivo que estuvo con ellos directamente en Brasil, y estoy casi seguro que también en Rusia. O sea, el amor mío por el fútbol no es bla bla bla, y eso es, y muy contento de poder hablar con ustedes, que tan generosamente me han llamado. Pues excelente, excelente presentación, muy, muy, muy completa. Lo primero que se me ocurre, de fútbol, más allá de haber visto el Mundial de Rusia y de la cercanía con algunos dirigentes, evidentemente no hay una experiencia, pero sí lo que nos contó del tenis, de cómo lo saca a flote, me parece que es un argumento muy válido. ¿Qué puede aplicar? ¿Qué puede aplicar? Ya es una cuestión simplemente de temática dirigencial. ¿Qué puede aplicar en favor del fútbol de lo que hizo en el tenis? Mira, yo desde chico, muy chico, estoy vinculado con el fútbol. Jugué fútbol en las ligas menores, menores, como de 12 años, de Santa Fe. He seguido el fútbol, voy al estadio, he estado con el fútbol colombiano, el fútbol profesional colombiano, siguiéndolo toda mi vida. Lo conozco bastante bien, bastante, bastante bien. De acuerdo, por ejemplo, cuando el América perdió en el último minuto en Chile, creo que fue jugando contra el Peñarol, que eso le da una idea desde cuándo tengo rollo con esto y qué pasa con James, etcétera. O sea, el fútbol lo conozco, conozco bastantes dirigentes. Pero más allá de eso, yo le digo directamente a su pregunta, ¿dónde está el enfoque de lo que yo haría? Número uno, es fundamental buscar la unión. Por eso a mí alguien me preguntaba esta mañana en el WhatsApp que a qué equipo represento. Yo le digo, mi sueño es lograr la unión de los 36 equipos, representarlos a todos y a las familias del fútbol colombiano. Que la gente vaya al estadio con el niño, con la esposa, que sea, se vuelva un tema realmente familiar o que vuelva a ser. Uno, unión que busca el fortalecimiento, oigan esto bien, financiero y deportivo. Y el financiero es fundamental, porque el fútbol colombiano está pasando por una crisis violenta con la para del fútbol tantos meses y tenemos que ser creativos para encontrar formas para lograr financiar a los 36 equipos y sacar adelante el fútbol colombiano. Uno puede hablar de mil cosas, pero la prioridad número uno es que hay que mejorar los ingresos, hay que recuperar los ingresos y fortalecer financieramente a todos los equipos. En eso hay que tener unas excelentes relaciones con el gobierno y con el sector privado y con los patrocinadores. En eso tengo una experiencia, la verdad, muy buena. Cuando yo llegué al tenis, por ejemplo, había una bronca entre Colsanitas y los dirigentes del tenis, bronca que se solucionó totalmente y hoy puedo decir que gracias a Colsanitas en muy, muy buena parte el tenis colombiano es lo que soy y gracias a lo que hicimos y le doy mucho crédito a Roberto Cocheteos, que desafortunadamente falleció, pero trabajamos juntos en unas relaciones que no eran fáciles porque la gran desconfianza que tenía Colsanitas. Relaciones con Seguros Bolívar, extraordinariamente buenas, relaciones con Bavaria, inclusive toda la oportunidad de conocer a Fernando Jaramillo, de quien tengo una excelente opinión. Y a mí no me enviste el tema ni del gobierno ni de patrocinadores. Afortunadamente tengo una experiencia comprobada internacionalmente en los cargos que tuve, especialmente en la Organización Latinoamericana de Energía. Tuve que enfrentar problemas financieros y buscar dinero de la Unión Europea, del Banco Mundial, del Banco Interamericano, de inversionistas privados. En general es un tema que afortunadamente lo conozco bastante bien. Y tercero, para terminar, no alargarme demasiado, espero hacer una gestión administrativa y deportiva impecable. Y lo he hecho, afortunadamente en mi caso, como digo yo, es experiencia comprobada frente a todo lo que les he mencionado. Esos tres son los pilares básicos, obviamente, que hay que desarrollarlos en detalle, pero ahí dejo para no volver esto un monólogo. Doctor Sánchez, lo escucho, la verdad, y me alegra mucho escucharlo con ese convencimiento y esas ganas, ¿no? Porque uno realmente debe ponerle ganas a lo que hace. Con propuesta. Y usted se le siente esos deseos de colaborarle al fútbol. Pero usted sabe que esto es de votos, ¿cierto? Si la elección del próximo presidente es el próximo 7, porque dicen que de pronto, de pronto lo pueden alargar, digamos que es el 7, ¿usted cómo llega en ese aspecto? ¿Usted ya ha comenzado a tocar la puerta de los dirigentes? Sí, claro, claro que yo he hablado con bastantes dirigentes del fútbol colombiano, por eso tomé la decisión de presentar mi nombre. Obviamente, como dicen en carreras de caballos, yo no soy el caballo que va adelante. Y en la vida todo se logra trabajando. O inclusive, uno tiene que admitir que no lo logra. Y luchando honestamente, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Sí, creo que se nos cayó. Sí, que se cayó la llamada. Significa que se cayó la llamada. Con el doctor Gabriel Sánchez. Sí, estos de votos. Él tiene una muy buena hoja de vida, por supuesto. Tiene muchos deseos, muchas ganas. Y lo tiene claro, que es la parte neurálgica a que tiene que llegar allí a la presidencia de la Di Mayor. Pero estos de votos, usted tiene que llegar con una mayoría de votos para ser elegido como presidente de la Di Mayor. Mientras restablecemos la llamada, integro a Alfonso. Alfonso, ¿qué hubo? Bienvenido. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Saludo cordial para ti, para Julián, para los compañeros. Por supuesto, para toda nuestra audiencia del Supercombo, por Radio Red. Y por supuesto, a toda la gente que nos escucha a esta hora por CaliWeb. Bueno, mientras retomamos la comunicación con el doctor Sánchez, dos rápidas. Pues la primera del Deportivo Cali, estuve hablando esta mañana con el presidente Marco Caicedo. Y ante un interrogante, Jorge, que tú habías puesto la semana anterior, de la regla de que hoy, hoy, hoy 30 de julio, no pueden jugar los menores en el fútbol profesional colombiano, también recae sobre el fútbol femenino. Pero resulta que hoy, la gran contratación del equipo femenino del Deportivo Cali, hablamos de Linda Caicedo, pues no puede jugar. Él me contestó con una frase filosófica. Ante esa pregunta que tú me haces, Alfonso, te puedo responder que estamos en tabla rasa. Es decir, estamos inconclusos, no sabemos. Lo que te puedo asegurar es que habrá Liga Femenina, pero hoy Linda Caicedo no puede jugar y posiblemente, pues haremos lo posible para que esa regla se cambie. Eso por un lado, por los lados del Deportivo Cali, que siguen entrenando a tres turnos en su sede. En la parte internacional, lastimosamente, el campeón de Copa Italia, Napoli, con David Ospina, se quedará sin competición internacional para la próxima temporada. El último cupo de la Europa League se quedó Milan. Milan irá a pre-Europa League y la Roma entrará directamente a la ronda de grupos. Una noticia positiva es que Andrés Tello, lo conocimos por allá en las selecciones juveniles de la selección Colombia, estará de regreso con el Benevento en la primera división, a falta de una fecha, en la segunda división italiana, compañeros y oyentes, pese a Coronado Campeón y Benevento, es el nuevo inquilino de la Serie E para la próxima temporada. Once, veintiséis minutos. Ya vamos a tocar ese tema, ya lo hemos dicho aquí, el tema de Linda Caicedo y las menores para el fútbol femenino. Sí, porque ya está nuevamente. Para el fútbol masculino también. Sí, claro. El doctor Gabriel Sánchez, el doctor Gabriel nos estaba respondiendo a la inquietud de los votos y de las expectativas. Sí, sí, yo les decía que hay amigos que son los que de alguna manera me motivaron para lanzar la candidatura. Los votos son trabajando, yo digo que más allá de los votos hay un planteamiento con experiencia, con resultados y he recibido una buena receptividad de parte de los dirigentes con que he estado en contacto, he tratado de estar en contacto con todos y espero hacerlo de aquí al día de la elección o mucho antes. Y vamos, es trabajando. Yo creo que se ofrece una alternativa. Les mencionaba que Fernando Jaramillo, lo conozco, es una excelente persona profesional y bueno, estamos en esto y se trabaja y como en la vida, en la vida se gana y se pierde y yo voy con todo, tengo todas las ganas de trabajarle al fútbol colombiano. Pues eso es excelente. Yo primero lo felicito, doctor, porque usted es el primero que dice Sí, yo soy candidato y aquí estoy y quiero votos y los voy a llamar a todos y los voy a convencer y eso me parece perfecto. Eso tiene que ser como si fuera la presidencia del país. Vamos a hacer campaña y vamos a convencer a la gente, no solamente la gente de la dirigencia, sino al público que soy el adecuado y que soy el que debe ser. Eso lo felicito y se lo agradezco mucho. Pero usted no nos contó quién, qué clubes o qué club en particular lo invitó y le dijo quiero proponer su nombre. Pues mira, yo siendo franco, absolutamente franco, les digo, varios clubes me dijeron usted tiene la experiencia, tiene un excelente currículum y con humildad lo digo, pero es cierto, pero ninguno, ninguno se comprometió a decirme, cuente conmigo que yo voy a respaldar su candidatura y usted es nuestro candidato. Esa es la verdad. Pero sabiendo que hay buen ambiente, pues yo decidí ir adelante. Es que casi que creo que ustedes están mejor dateados que yo, porque ustedes fueron los primeros en enterarse. Esta mañana le preguntaba a Jefferson de dónde salió la noticia y le dijo, prácticamente me dijo, como es en el periodismo, esos datos que recibí y lo entiendo perfectamente. Pero hay buen ambiente, hay buen ambiente, yo lo sigo así y como les digo, mi vida, lo digo ahora, en mi vida he estado en retos muy, muy importantes donde hay que trabajar para lograr las cosas. Casi que ninguno de esos trabajos que yo les mencioné lo logré antes de trabajar cuatro o cinco años duro. ¿Por qué? Pues yo digo que hay un posicionamiento, el solo hecho de haber sacado la Federación Colombiana de Tenis del hueco en que andaba y dejarla como la dejé, ya es un mérito grande como dirigente deportivo, además de los temas empresariales que he manejado. Entonces, esto es trabajando, esto es trabajando y las cosas, como les digo, a veces se logran, a veces no, pero yo estoy optimista en que los dirigentes van a reflexionar y qué es lo que quieren y cuál es la persona. Yo creo que cubro los requisitos que tiene en este momento la Di Mayor, porque hay que tener experiencia para conseguir recursos, hay que estar conociendo, hay que conocer las grandes ligas, etcétera, etcétera. Eso es y esa experiencia internacional y nacional es muy importante. Y saber conseguir recursos, que en eso yo lo tengo demostrado, como les mencioné anteriormente. Y no solo recursos, sino también liderazgo, jalar a la gente. Como decía usted, hay que mostrar ganas y que la gente le crea a uno. Y la verdad que la gente no es tonta, la gente sabe cuando la gente habla y hay compromiso. El resto, hablar carreta es muy fácil, pero una cosa es con convicción y otra con populismo. Y el mío es con convicción. Excelente, doctor. Apremiado por los tiempos, Jefferson, que lo invitó, le va a ser la última. Y si nos cuenta, Jefferson, cuál fue el club que lo impulsa al doctor Sánchez, pues se lo agradeceríamos. Doctor, de verdad que muchas gracias, muy amable. Hablamos muy temprano, la verdad que fue como a las 7 de la mañana, más o menos. Y como usted lo decía, más que hacer una pregunta, también quiero felicitarlo porque he conversado con varios candidatos, unos que ya declinaron, como Camargo, el otro fue Pastrana, con Pastrana así no conversé. Pero usted ha sido de los candidatos que ha hablado claro, sin rodeos, sin tanto misterio. De una me envió la hoja de vida, mire, esta es mi hoja de vida, esta fue la hoja de vida que presenté a la Di Mayor. Y creo que eso da a entender, que usted tiene muy claro para qué quiere llegar a ese puesto de la Di Mayor. Así es, Jefferson. Y le agradezco mucho, la verdad, y no sé quién fue, de dónde nació, pero no... Le agradezco mucho a que haya sido, porque yo estoy entrando, como dije anteriormente, el caballo que viene de atrás, ¿no? Y no tengo los pergaminos que en este momento se puede mencionar, que tienen respaldo de A, de B o de C. No, yo quiero el respaldo de los 36 equipos y ser el presidente de la Unión para sacar el fútbol colombiano de la Di Mayor adelante. Eso es. Y creo, creo que está la experiencia y el trabajo que se ha hecho. Pero igual, si mañana no se gana, haré todo lo posible por apoyar al que quede al frente de la Di Mayor y que saquemos adelante el fútbol colombiano que está pasando por un momento muy, muy delicado. Sea como sea, lo único que sueño es que el fútbol colombiano, que ha tenido una excelente proyección en los últimos años, yo me quedaba aterrado viendo la, cambiando, no cambiando de tema, viendo la alineación que tiene que iros. Hoy, todos juegan en equipos importantes en Europa. Me acuerdo cuando mandábamos un, cuando llegaba un jugador y eso era la noticia. El fútbol colombiano deportivamente está muy arriba, necesitamos fortalecerlo y sabemos en qué. Y hay que trabajar, hay que trabajar. Esa es la, esa es la historia. Pues, doctor Gabriel Sánchez, no sabemos qué va a pasar el 7 de agosto o cuando vayan a hacer la elección, pero nos ha gustado mucho poder conversar con usted, conocerlo, que la opinión pública lo conozca y que sea lo mejor para el fútbol en primer lugar. Doctor Sánchez, muchas gracias. Simplemente, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Sí, señor. Once con treinta y cuatro minutos. No se olviden, amigos pensionados, que Credinomina está para solucionarle sus problemas económicos. Si usted necesita préstamo Don Willy, usted que se va a pensionar ya dentro de muy poquito, pues usted tiene que marcar estos números telefónicos de Credinomina. Ocho ochenta y dos noventa y dos cuarenta y dos. El ocho ochenta y dos noventa y dos cuarenta y dos. O este número de celular. Tres cincuenta ocho veintiocho ochenta y ocho ochenta y ocho. Tres cincuenta ocho veintiocho ochenta y ocho. ochenta y ocho de Credinomina. Le prestan la plata facilito. Sin tanta documentación. Si está reportado en Data Crédito, no interesa. Le van a prestar la plata. Credinomina. Crédito para pensionados y trabajadores activos del Estado. Credinomina. Unidad de negocios financieros. Crédito fácil y rápido para pensionados, ejército y policía nacional. Contamos con la cuota más baja del mercado desde veinte mil pesos por millón. En Credinomina. Aceptamos reportados en Data Crédito. Contáctenos al ocho ochenta y dos noventa y dos cuarenta y dos. Credinomina. Aproveche préstamos a empleados de empresas privadas. Credinomina. Ocho ochenta y dos noventa y dos cuarenta y dos. Supercombo del deporte. Don Silvio Zamora está muy temprano con nosotros. ¿Cómo te va? Bajo rectal, un saludo especial. Voy a decir esto. Conozco muy bien al doctor Sánchez. Doce años en la federación y salió no porque haya tenido alguna circunstancia, no, por ley marco. Se le cumplieron doce años, ya no podía continuar al frente del comité ejecutivo y por eso le tocó dar un paso al costado. Si no, por su ejecutoria, ahí estaría por muchos años. Es un hombre bien interesante. Tristemente tengo que decirle, es un hombre perfecto, encajaría perfecto por sus ideales, por su convicción, por su capacidad y sobre todo porque es un hombre que concita. Es un hombre bien conciliador y demás, pero me da la impresión que no tiene la fuerza de mucha gente y no sé si encaje su filosofía a lo que es el fútbol y el manejo que muchos dirigentes le dan a eso. Silvio, ¿sabes una cosa? Pero es un hombre ideal precisamente y qué bueno que entrara su nombre. Estoy conversando aquí con Julián y creo que al resto de nuestros compañeros nos deja la misma impresión. Se ve un tipo buena gente, muy buenón para llegar a esa jauría, ¿no te parece? Tiernito, tiernito. Silvio. Por eso, sí señor, bueno, le digo. No sé si encaje en esto. Es un hombre maravilloso, de verdad que sí, un ejecutivo. No le digo que no siguió en la federación por ley marco porque ya va tres periodos consecutivos y por ley no puede continuar, pero ahí lo querían mucho. Inclusive cuando él llegó, había una garrotera al interior de la federación con los tenistas colombianos y el hombre llegó y alineó todo y puso una federación en un posicionamiento enorme. Bueno, vamos a ver qué va a pasar, pero lo noto así como que quien le dijo, venga, doctor Cárdenas, usted es el hombre ideal, hágale. Y el hombre le sonó y le hizo, pero pues no sé hasta dónde. Pero no cuente conmigo. Sí, exacto. Le dice, piña, venga. Eso le dijo. Láncese usted, me parece el hombre ideal, pero usted verá qué pasa, a ver qué pesca. Esa es la circunstancia. Láncese al agua a ver que usted es el hombre ideal, pero usted verá y si ahoga, yo no lo apoyo. Ahora, él tiene una capacidad enorme de persuadir. El hombre es un señorazo. De pronto, a muchos presidentes que son objetivos y que caminan derecho, yo no sé quiénes son los que caminan derecho, pero debe haberlos, pueden ser que los persuada y entiendan que puede ser importante. Pero Jorge dijo algo, una frase muy clara, no sé si encaja en esa jauría del fútbol colombiano la forma de ser. Bueno, señores, quiero contar esta historia así rápido, o por lo menos plantearla. ¿Ustedes se acuerdan de Christopher Moreno? Claro, ¿cómo no vas a acordar de Christopher Moreno? Claro, atacante delantero. Está haciendo, bueno, él está radicado en Buenaventura, está haciendo una labor maravillosa social con el fútbol, ¿sí? Un trabajo psicosocial con los niños y jovencitos de los sectores más, más, ¿cómo se llama? ¿Cómo podemos decirle? De más dificultades sociales en Buenaventura. Más vulnerables. École, cua. Lleva varios años, inclusive tiene una, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, vio eso que estaba haciendo, presentó el proyecto y está en alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pues el hombre, después de, de este trabajo que está haciendo tanto en Buenaventura como en el Chocó, maravilloso, la cancillería le dijo, hombre, nos están llamando de África y hace tres años es el consultor, es el hombre que asesora en África a varios países con una guerra civil, con muchos problemas sociales enormes y hace tres años Cristófer Moreno es el hombre que está asesorando en esos temas a países de África. Mire que estas historias uno las desconoce, un hombre que se retiró del fútbol pero que está haciendo una labor social maravillosa y lo otro tiene que ver con que ya son doce los futbolistas retirados, los desfutbolistas que se han vinculado al proyecto de la Asociación Colombiana de Clubes de Fútbol Aficionado, ACFA. Esto está creciendo ostensiblemente, doce futbolistas, estamos hablando de Champeta de Velázquez, de Cristófer Moreno, de Martín García, hablamos también de, bueno, ahora le complemento la lista porque la lista es bien importante. Ah, Pablo Vaca también anda por ahí, un grupo bien importante, dos futbolistas. Sí, señor. Once con cuarenta minutos. ¿Usted tiene un mensaje? Ah, ya. Ya se lo preparo. Sí, el mensaje para tenerlo en la cuenta. Mientras tanto, señor, no se olvide que guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. Agua que no has de beber, úsala para proteger. Lávate las manos frecuentemente con abundante agua y jabón. Así, se reduce en un 50% el contagio por COVID-19. Guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. Una campaña de la alcaldía de Santiago de Cali. Síganos en Twitter como arroba supercombo Cali. ¿Qué hay de la solterita? Ah, la solterita, la saludé en estos días por acá. Sí. No, mentira, esta mañana vino. Vino la... Ah, bueno. Era un trabajo periodístico con el noticiero, pero usted habla de la otra solterita que está también muy buena. No, yo hablo de las solteritas. Las dos están muy buenas. Las solteritas B y N. Sí, las dos B y N. Las solteritas B y N que tienen adicionales de dulce rojo y lechera. Quiero antojarlo. Imagínese dulce rojo lechera en una solterita. ¿Quiere una? Pídala ya. Domicilios 316-721-7364 316-721-7364 Pídala adicional de dulce rojo o de lechera. Pero si la quiere sola a la solterita también se le lleva solteritas B y N. Supercombo del Deporte Supercombo del Deporte Con el mejor equipo ¿A quién no le gustan los buenos precios? En Cabaza encontrarás variedad, calidad y excelentes precios en la compra de los productos para tu negocio. ¿Qué esperas, amigo tendero, propietario de restaurantes y almacenes de cadena? Ven todos los miércoles y domingos a partir de las doce del mediodía. Kilómetro once vía Cali Candelaria. Cabaza. Cuarenta y cinco años alimentando los hogares del suroccidente colombiano. En la clínica de ropa La puntada del palmar ubicada en el Valle de Lili nuestros doctores están listos para intervenir sus prendas con las más alta y fina costura. En la clínica de ropa La puntada del palmar nada pero nada nos queda grande todo todo lo ajustamos a su medida y a la medida de su bolsillo. Clínica de ropa La puntada del palmar Visítenos en la carrera noventa y siete número cuarenta y dos raya ciento trece También tenemos servicios de tintorería La puntada del palmar Atendida por Marisol Escobar y Gabriel Rincón La puntada del palmar La puntada perfecta Para tardear y para toda ocasión ven y disfruta una opción rica y saludable al mejor precio Prueba nuestros deliciosos platos gourmet ensaladas bowls sándwich y wraps elaborados con los más frescos ingredientes En el Parque Versalles Avenida Quinta Norte número 23 AN05 Domicilios al 315 231 2139 y Parque Tequendama Carrera 42 número 5 A106 Domicilios en el 315 388 8880 Síguenos en Instagram y Facebook como Patardear ensaladas porque comer sano no tiene por qué ser caro Te esperamos La moda y los cambios de imagen no son solo para las mujeres Los hombres también evolucionan Por eso nació OG Men Protector solar con pantalla y filtro con factor de protección 60 más Fibre de parabenos con ácido y alurónico previene el envejecimiento prematuro y no deja efecto mimo Info en Facebook OG Men Care o al 310 880 81 OG Men Especialistas en cuidado masculino En el Supercombo del Deporte Industrial de Poleas Pedidos en Bogotá En Bogotá En Bogotá Al 201 4070 Esta es la era del progreso Esta es la era de Industrial de Poleas Industrial de Poleas Toda clase de poleas En hierro y aluminio En hierro y aluminio 40 70 Supercombo del Deporte Conocimiento y profundidad Profundidad 11 con 45 minutos Hola Piña Mientras tenemos el otro invitado ¿Sabes los detalles del arreglo de Segovia con América? ¿En qué consistió ese arreglo? ¿Realmente? No, realmente Realmente Algo más Lo único que pudimos conocer Fue que Segovia Tuvo más ofertas ¿Sí? Sí Porque es que Digamos que Si Segovia terminaba Contrato a mitad de año Seguramente no seguía con América Por todo lo que pasó Lo que pasa es que Segovia le suspendieron El contrato Y lo que hizo América Fue reactivarlo Y él tiene contrato Lo que nos informó El representante En exclusiva Para Supercombo Juan Carlos Pricotco Que tiene contrato Hasta diciembre Del año 2021 Eso fue realmente Lo que nos comentó Nos informó Bueno 11 con 45 Seguimos con los candidatos Porque se amplió Que como le dije Al invitado siguiente Nos complace mucho Qué bueno que haya Y porque el país Debe tener muchos Muchos aspirantes Y mucha gente De talento Y de capacidad Para aspirar A la presidencia De la Di Mayor Que tal que no Que solamente uno Tenemos mucha gente Apta Para ese cargo Como el doctor Julio Villate Que también ha dicho Presente Aquí estoy Acepto la invitación O no sé cómo salió Cómo surgió Doctor Julio Un hombre además de fútbol Que ya lo conocemos Hace mucho rato No lo vamos a descubrir Y que tiene ese ingrediente Que puede ser Ese gran plus A favor Es hombre de fútbol La gente del fútbol Lo conocemos todos Doctor Julio Villate ¿Por qué la aspiración? Cuéntenos ¿Qué propone? Julio Villan Para usted Muy buenos Días A toda la mesa De trabajo Y a la sintonía El supercombo De Cali Yo les quiero decir La aspiración Que se tiene De nuevo De querer estar Vinculado En Di Mayor Obederse única Y exclusivamente A varios puntos Entre ellos De lograr Poder Entre Entre todos Tener un consenso De nuevo De tener una unificación De la familia Del fútbol De dejar Estas Rencores internos Que hay Lo primero que tenemos Que hacer es unir La familia del fútbol Y empezar a trabajar Empezar a trabajar De nuevo Con las Diferentes Categorías Del fútbol Profesional La primera vez De darle otra Dinámica distinta Y de querer hacer Muchísimas cosas Dentro del fútbol Soy una persona Desde el año 85 Estoy vinculado Al fútbol He tenido la posibilidad De estar en nueve Equipos profesionales De los cuales He podido tener Con ellos Asesorías Permanentes Y también Una participación Fugaz Que sube en la política En el departamento De Santander Siendo diputado Por dos ocasiones Y secretario De educación Pero siempre Con el afán De tener La vocación De servicio A la comunidad Para mí El fútbol Lo es todo Lo llevo en la sangre Y bueno Ahí estoy Julián Con ganas De poner De poner El nombre A disposición De los presidentes De los clubes Y de entrar En esta Contienda Válida Para la presidencia De mayor Si como usted Dice Hay que unir A los clubes Un factor Que une Y no lo digo Con ningún Sarcasmo A los clubes Es el dinero Es decir Las propuestas Que escuchen De cómo conseguir Más recursos Porque la falta De recursos Es uno De los temas Que los Divulcia O la O la O la forma En que Normalmente Hace que Cada quien Tome un camino Distinto Por querer Más recursos O querer Tener más recursos Unos que otros Esa es una parte Fundamental Entonces Como aquí Es con votos Pero también Con propuestas De salvación Desde lo económico Del fútbol ¿Cómo está usted En los dos? En los votos Y en lo de los recursos Bueno La propuesta De los Aquí Aquí hay algo Muy claro La evolución Del fútbol Desde la época Que yo empecé En el año 85 Donde anteriormente Nos tocaba A todos los presidentes Salir a A buscar A maletinear Como se decía De buscar recursos Y hoy día Ya ha cambiado Muchísimo Unos Unos Dineros Importantes En televisión Unos dineros Importantes En patrocinios Ya los Hoy día Los clubes Pues tienen Mucha más Solvencia Económica Sin embargo Esa Esa posibilidad A mí también Durante toda mi carrera Y durante mi carrera Tanto política Como en la parte De la empresa Y de la industria privada Tengo la posibilidad De conseguir recursos Como siempre Nosotros Hemos estado Buscando el fútbol Siempre es Un vehículo Para conseguir Patrocinios Para conseguir Nuevos adeptos Y eso es lo que Nosotros tenemos Las relaciones públicas Que podemos tener Con todos los demás Y Respecto a Poder tener Los apoyos De los clubes Pues La posibilidad Ya está Ya que Estoy en estos momentos Insisto Por un gran equipo Y con una gran cantidad De equipos Digámoslos De chicos También Donde ellos Tienen los votos Y donde tienen Una posibilidad La posibilidad De unión Y de poder lograr Muchas cosas Hacia el futuro En fútbol En la parte económica En la parte deportiva César Bueno Muchas gracias Estaba escuchando Aquí atentamente Primero Al doctor Sánchez Que me encanta No sabía Los felicito Compañeros Por esa gran noticia Del doctor Sánchez Me uno a las palabras De nuestro amigo Silvio Lo conocemos Hace mucho tiempo Fue un gran dirigente Del tenis Y es un hombre No tan tiernito Ese es un hombre De carácter Doctor Villate Que placer Escucharlo Como Primero Contésteme Por favor Como siguió La salud De Juan Sebastián De Juanse Su hijo Muchísimas Muchísimas gracias Me alegra saludarlo Y si La salud De mi hijo Tú sabes Que después De su regreso De España De estar En dos equipos Españoles Él ingresó A ese Reality De Guerreros Tuvo un desafortunado Accidente Se dejaron caer De una altura De 12 metros Y tiene dos cirugías En la columna De las cuales La última Se reemplazaron Una de las vértebras Por una de titanio Y afortunadamente Mi Dios es grande Y por lo que Mi hijo Con la contextura La altura Que tenía Que tiene Que es de 1.93 Y que toda la vida Pues estuvo Practicando el fútbol Como arquero Y estuvo En su selección Colombia Y todas esas cosas Afortunadamente Hoy Goza de muy buena salud Pues a un lado El deporte El fútbol Lo ha marginado Pero sigue En sus actividades Y en su vida cotidiana Muchísimas gracias Me alegra muchísimo Doctor Villate Dios quiera Que continúe Su proceso evolutivo Vimos esa situación Ese accidente terrible Y nos impresionó Con usted Nos comunicamos Durante un buen tiempo Por las redes sociales Y eso me encanta Mi querido Doctor Villate Esta mañana Usted lo descartaron De ser Un posible O un probable Presidente De la DIMAYOR Por ser Empresario De futbolistas Dijeron No Villate Villate Es un empresario Hace rato Que no es dirigente ¿Qué contesta usted Al respecto? No, mire Que el fútbol Tiene tantos contextos Entre esos Yo fui Uno de los primeros Agentes FIFA Que hubo en el mundo En el 514 Logramos estar ahí Y eso ¿Qué quiere decir? Conozco el fútbol A nivel nacional A nivel internacional Tuve la oportunidad De llevar varios jugadores Al exterior Eso es cierto Pero eso Esa es la esencia Del fútbol La esencia Del fútbol Es tener Muchachos Que salen De su entorno De un entorno Que es muy Muy sencillo En su forma De vida Y después Estar en grandes Equipos En el mundo Eso también Lo conlleva El fútbol Lo mismo De uno También Poder Lograr Con grandes Empresas En el exterior Acercamientos Para el fútbol Colombiano El fútbol No solamente Es el balón Y la pelota Sino el mercadeo Es unión Son muchas cosas Pero lo único Que yo si digo Que eso A un dirigente deportivo Nunca se le va a olvidar Lo que es el olor Al camerino Lo que es visitar Sus familias En sus casas De ver cómo vive Una persona De esas De saber Desde los más bajos Cómo Cómo es el desarrollo De un deportista Eso no se lo quita A uno nadie Entonces El poder De llevar Y la esencia Del fútbol De jugar fútbol Y de tener La posibilidad De llevarlo Como agente En una oportunidad Y de ayudarlos A muchos Yo no fui agente De muchísimos Jugadores Pero sí Tuve la oportunidad Entre ellos De Oscar Córdoba De Calimene De Tren Valencia De varios De diferentes equipos Eso a mí me dio Una satisfacción Grandísima Como persona El fútbol es eso Tener satisfacciones De tener triunfos De tener Cosas en la vida Que le lleve Al bienestar humano A las personas A mejorar Su forma de vida Alfonso Piña Bueno Ya vamos a estar Con Julio Villar Buenas tardes Buenos días Todavía faltan Cinco minutos Agradecemos Por atendernos De verdad Que muchas gracias Bueno Y hace cuánto Usted sigue todavía Vinculado al tema Político Porque usted fue Diputado ¿No? Sí Yo tuve la posibilidad De vincularme Al departamento De Santander De mi departamento Dos oportunidades Fui diputado Fui secretario De educación No tanto La parte política Sino la parte Humana La parte Del servicio Era lo que yo quería Lo hice Muchísimas veces Lo hice En la educación Del departamento Lo hice Como diputado En el departamento Hoy día Estoy retirado De la política Quiero Quiero de nuevo Prestar mis servicios Al fútbol Yo nunca me he Desvinculado Al fútbol Sigo Con mis equipos De la primera C De la Federación Colombiana De fútbol La sub-20 Yo tengo un equipo En Santander Que lo hemos Mantenido ahí Y seguimos Con ellos Con grandes muchachos Que han llegado Al fútbol profesional Pero realmente La posibilidad De ahora De conocimiento De muchas otras cosas Me dan la posibilidad De poner mi nombre A disposición De la presidencia De la mayor De los clubes Y decirles Aquí hay una persona Del fútbol Que puede ayudar Y puede Estar presente En toda La evolución De lo que tiene Que continuar El fútbol En Colombia Le quiero hacer Una pregunta Directa Sobre un tema Que usted tiene Que llegar A solucionar En la de mayor ¿Qué hacemos Con los derechos De televisión? ¿Los seguimos Distribuyendo Tal y como Está aprobado? ¿Le hacemos Un cambio Para que los equipos Que tienen Mejor rating Más historia Más tradición Reciban más dinero Que los chicos ¿Qué hacemos? Yo En ese En ese En ese sentido Son muy claros Un equipo grande No existe Sin un equipo chico Un equipo chico También Tienen la posibilidad De ser grandes Algún día Esos Derechos De televisión Lo que tenemos Que es fortalecerlos Yo pienso Que si hay que Hacer Una O sea Mirar los contratos Mantenerlos Estar en Continua comunicación Con ellos Pero al interior Al interior Siempre se debatió Eso Que por lo que eran De la A Que eran Por los de la B Se hizo en una oportunidad Que se les daba una Suma Distinta Y aquellos que Les televisaban Los partidos Se les daba Otro por la Televisación Pero todo eso Empezó A cambiar Por Obvias razones De los grandes Equipos Que siempre Estaban facturando Y estaban llevando Ahí los pequeños Pues también Los utilizaban Para ser Contrincantes De esos grandes Equipos Que de una Otra forma Todos en una Sola canasta Estaban haciendo La misma labor Yo soy Comparsidario De que Esos dineros Que están ahí Se mantengan En la forma Como lo quieran Distribuir los presidentes Más no estoy de acuerdo En que se lesionen De pronto Los intereses De los equipos Chicos Porque ellos Necesitan también Los grandes De ellos Lo que sí Hay que buscar Es más Más Dinero O mejores En muchas cosas De los derechos De televisión Equipos Como En otros países Ocurre Donde se les da Más dinero Siendo los De más alta Alcurnia Que tienen Todo su derecho A exigirlo Lo que tengo que hacer Es buscar Otra forma De comercialización Para que ellos También tengan Esa satisfacción Y haya una Equidad Y una Partición equitativa Entre los equipos Clarísimo Doctor Villate Un abrazo Muchas gracias Éxitos Y adelante Con su candidatura Muchas gracias A ustedes Muy amable Muy bien El doctor Julio Villate Otro de los Aspirantes Se jugó Se jugó En contra De los grandes Y eso Y eso Por eso Lo quise medir Por ese lado Se jugó Porque él está Propuesto Piña Por los chicos Por los chicos Él es la alternativa Que los denominados Equipos chicos Tan feo Que se oye eso De los equipos Con menos historia Que los equipos Con menos historia Quieren buscar Una alternativa Que les dé Alguna representatividad A la hora Y por ahí Lo pueden entrar A revisar Yo creo que eso Va a ser un punto En contra Que tiene Más allá Que hace rato No lo ejerce Y demás Pero me parece Que ese va a ser Un punto en contra Que va a tener Julio Villate Porque el conocimiento Del fútbol Lo tiene todo Por supuesto Pero ahí Julio Villate Julio Villate Correcto Sí Julio Villate Claro Lo conocemos Hace mucho tiempo Piña Siga Mi querido No es que yo sé Pero no se me moleste Mi querido No 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 Es que Como a A reclamar Una situación No Discúlpame No No Pasemos por ahí Simplemente El doctor Villate Es un gran Candidato Hombre Y mire lo que hablábamos Esta mañana Cuando nos saludaron Nuestros compañeros Hombre Lo que está sucediendo Con el fútbol Amerita Que haya varios Candidatos Ojalá Que prorroguen Esa fecha Para que podamos Conocer Más y mejor Las propuestas De los candidatos Pero estos dos Me encantan El doctor Sánchez Lo conocemos Hace muchos años Tuve la ocasión En Popayán Hace algún tiempo Varios años De ser El Manejador De un diálogo Entre dirigentes Deportivos Y allí estaba El doctor Sánchez Por eso me atrevo A decirles No es tan suavecito Como ustedes plantearon No es tan tiernito Es un hombre De armas Tomar Silvio no me deja mentir Es un hombre De gran calidad Aparte De su preparación Académica De su recorrido De su recorrido Como dirigente En el Banco Mundial En entidades Internacionales Es un hombre Que ya ha aprobado Y como decía Silvio El tenis estaba Muy mal Y a él Se le debe El que se haya recuperado Esa fue la impresión Que me dejó Pues seguramente Usted lo conoce Un poquito más Que nosotros César Respeto Respeto eso Pero a mí Me dejó La primera impresión Esa del doctor Sánchez Ahora El doctor Villate Si es un hombre Más jugado En el tema De fútbol Definitivamente Es un hombre Con mucha más experiencia Pero Yo si creo Que ese tema De ser empresario FIFA Va a jugar Una Una partida En contra de él Pero es más Del fútbol Y yo sigo Con el término Para la jauría Esa que usted propuso Este es tiernito Sánchez es tiernito Se lo come en vivo Se lo come en vivo Porque una cosa Es manejar el tenis A los tenistas Y otra cosa Es manejar Al fútbol A los futbolistas Y sobre todo A esta raza Dirigencial Del fútbol Tan particular Y tan especial Entonces Yo si creo Que este untado De fútbol Es necesario Es importante Que no Que este untado De fútbol Es billate Porque ni Jaramillo Ni Sánchez Tienen ese recorrido Pero Sánchez Estuvo en el banco Mundial Y ha lidiado Con grandes Adversarios En la parte Dialéctica Manejó el tema Energético A nivel internacional No es un pintado No es un pintado en la pared Pero lo que usted dice Es cierto De pronto El más jugado En el fútbol Sería el doctor Julio Villate El doctor Antes que se lo devoren Al doctor Sánchez Antes que se lo devoren Él daría un paso Porque es un hombre Así como es Que vende esa imagen De noble Bueno Es un hombre Firme y de carácter En la federación Le tocó pararse fuerte Porque había gente Jodida allí Y le tocó pararse Pero entonces Es más bien Que un paso Venga De hoy esta noticia Como me la acaban de entregar Abren investigación Contra Infantino La justicia suiza Abre proceso penal Por abuso de autoridad Violación del secreto De función Y obstaculización A la acción penal Ahí las dejo Me las mandaron Así de esa manera El que faltaba El que faltaba La cabeza más brillante Del fútbol Uno no entiende Como Como Si tienen un espejo Unos espejos Tan grandes La gente sigue metida En esos temas Es increíble Nadie se salva De la rumba Pues uno dice Uno dice Todos los días Ven televisión Que ahora hay cámaras Por todas Y a los ladrones Los pillan Digo Yo no me pongo en esas Porque con tanta cámara Me pillan Y los robos Lo de Infantino Desde hace rato Él era la mano derecha Recuerden ustedes Compañeros Del señor Joseph Blatter Y participó En ese proceso De hecho Por eso Lo nombraron Presidente Porque tenía Ese respaldo Del señor Blatter Pero miren ustedes Donde va la cosa Porque eso no ha terminado Siguen investigando Y van a seguir Cañendo Porque esa es una Mafia enorme La que hay en el fútbol mundial Muy bien Llegó la información De CaliWeb Llegaron las noticias Para saber Qué está pasando En Cali Y en el Valle Síganos en Twitter Como Arroba Supercombo Cali CaliWeb El portal Número uno De la región Presenta En el Supercombo Del deporte Lo más leído En CaliWeb Amigos del Supercombo Un fuerte abrazo Para todos Mi nombre es Giancarlo Sangarife Director de Deporte De la plataforma Virtual de CaliWeb Y les voy a contar Las noticias más importantes En todas las plataformas Digitales en CaliWeb En Facebook En Instagram Y en Twitter Además de eso Recuerde Que estamos regalando La camisa del Deportivo Cali Esa verde bonita Esa verde linda Que tanto le gusta El hincha verde y blanco Se las estamos regalando En un gran sorteo Que estamos haciendo En este junte Con la gente Del Supercombo Del deporte Tiene la posibilidad De ganar Ingresando en este momento A toda la plataforma Digitales de CaliWeb Busca la publicación Donde está el logo Del Deportivo Cali Ahí están los pasos A seguir Siga cada uno De esos pasos Al pie de la letra Y verás que podría ser El ganador El feliz ganador De una camiseta Del equipo Verde y blanco Que estaremos regalando La próxima semana Con una llamada A uno de ustedes A uno de los oyentes Fieles del Supercombo Del deporte Pendiente De ese sorteo De ese gran sorteo De una camiseta Del Deportivo Cali Que estamos regalando En esta alianza Que tenemos El Supercombo Y CaliWeb Empecemos De hoy 30 de julio Del año 2020 Se nos acaba El mes de julio Arranca El mes de las cometas En nuestra ciudad Creo que Esta tradición También es En muchas partes Del mundo El mes de la cometa El mes de agosto Que sopla fuerte En Santiago de Cali A esta hora Se presenta Una manifestación Pacífica En la zona Del camp Por parte Del sector De los moteles Quienes piden Una solución Urgente Para la reapertura De sus negocios Cumplen casi Cinco meses Sin actividad Laboral Y están a punto De la quiebra Noticias En desarrollo En ese momento En el centro De la ciudad De Cali Otras noticias En el supercombo Del deporte En esta alianza Con CaliWeb Tras la denuncia Ciudadana Un equipo De la policía Y la alcaldía De Cali Madrugaron este jueves A limpiar el corredor De la carrera 23 Con calle 53 Ahí como cuando Usted se mete Por el sector De Santa Elena Sigue derecho Y va a salir Casi allá La Simón Bolívar En ese sector Había una cantidad Increíble De escombros Y pues Se ocupaban Los andenes Con escombros Electrodomésticos Y otros elementos Los peatones No podían pasar Porque por el andén Estaba ocupado Y el tráfico vehicular En la zona También era lento Por causa De la cantidad De aparatos Electrónicos Basura Que había En el piso Y que estaba invadiendo No solamente el andén Sino el sector De la carretera Continuando Con otras noticias Legalizaron la captura De alias Guayacamo Alias Guayacamo Antiguo líder Del cartel Del norte del valle Alias Guayacamo Lo buscaban Desde hacía más de un año Y finalmente fue capturado Sobre él Quien estuvo En el cartel Del norte del valle Preso en Estados Unidos Pasa una condena De más de 40 años De cárcel Si señor 40 años De cárcel Según la fiscalía Lo tenían en la mira Porque estaría liderando Una organización Que ha ejecutado Varios homicidios En el departamento Del valle Se le responsabiliza Del triple crimen Ocurrido en el municipio De Celsar Norte del valle Donde desmembraron A tres hermanos De Buenaventura Para terminar Amigos del Supercombo Diecinueve municipios Del valle del Cauca No tienen casos De COVID-19 E iniciarían El plan piloto Para reapertura Del sector gastronómico La semana pasada La gobernadora Del valle del Cauca Clara Luzo Roldán Anunció que Calima El Darien Y Sevilla Son los municipios En los que este sábado Y domingo Se realizarían planes Piloto de reactivación Como parte de un corredor Gastronómico y turístico Bajo todos los protocolos De bioseguridad Y o la gobernación También espera respuesta Del Ministerio del Interior Sobre la reactivación En Ginebra Huacarí Jamundí Versalles Y Roldanillo Noticia en desarrollo En el Supercombo Del deporte Y en todas las plataformas Digitales de Cali Amigos del Supercombo Les mando un abrazo A todos Que tengan una tarde Llena Pero llena Recuerde Quédese en casa Un abrazo para todos Nos escuchamos el día de mañana Chao Somos Cali Web Síguenos En nuestras redes sociales Y disfruta De la mejor información De Cali Y la región 12 con 9 minutos La segunda de Nelsaobar Presenta Su segundo aniversario Vía Sun Life Este primero de agosto Primero de agosto De mañana ¿Cierto? ¿Ya? ¿Oís qué? Sí Me perdí la fecha Sábado Sábado es primero Ah bueno El sábado El sábado Primero de agosto La segunda de Nelsaobar El invitado especial Jimmy Sa Desde las 9 de la noche Y hay otro invitado Que es John Freddy Tierra adentro La salsa Y el fútbol Llama y compra tu pin En 20 mil pesitos A los celulares 301-730-5448 El 300-611-2830 Y el 317-639-0783 La segunda de Nelsaobar Y eso sí Para ver el espectáculo Haga el pedido a domicilio De unas solteritas BIN Y ve el espectáculo Desde las 9 de la noche Solteritas BIN Pide el adicional de dulce rojo O lechera Lo que más le provoque Para endulzar toda la noche Domicilios en el 316-721-7364 316-721-7364 Solteritas BIN Con adicionales de dulce rojo Y lechera Supercombo del deporte Conocimiento y profundidad El mejor pan de la ciudad Degústelo En la panadería y pastelería Cali Cali Pan de mono Pan mariquiteño Pan italiano Pan mantequilla Pan superaliñado Buñuelo caliente y fresco A toda hora Disfrute del sensacional Cumis La avena casera Y los deliciosos desayunos Panadería y pastelería Cali Cali Calle 37 Número 41B06 Barrio La Unión Teléfono 3270974 Panadería y pastelería Cali Cali Calidad y sabor Ahora en Jumbo La exclusividad y la elegancia Tiene un nombre Un hospedaje romance Una experiencia diferente para contar Parqueadero privado Ducha caliente Y mucho más Visítanos en la calle 10 Número 251 Barrio Bolívar O llámanos al teléfono 376-1050 Pregunta por nuestras promociones semanales Un hospedaje romance Un lugar para recordar Atención este es un mensaje para la comunidad de Candelaria Un novedoso programa tiene en marcha el Instituto de los Deportes de este municipio Indercam Gerenciado por el licenciado José Rodrigo Llanos Arce Y apoyado por su alcalde Jorge Ramírez Se trata de la Escuela de Formación de Padres de Familia para los Deportistas Con este programa se busca que los jóvenes desde su hogar encuentren un complemento formativo integral En su desarrollo deportivo, personal y un mejor estilo de vida Indercam con su grupo de profesionales quiere inculcarle a los papás de los deportistas Que pueden influir en la formación de sus hijos Guiándoles bajo los mismos códigos de disciplina Respeto, valores y cuidado personal que se les enseña en el deporte Es decir, el entrenamiento invisible Un mensaje de José Rodrigo Llanos Arce, gerente del Instituto de los Deportes de Candelaria Cholados Gourmet Tradición Te invitamos a disfrutar de nuestros ocho tipos de cholados Raspados y luradas preparados con almíbar artesanal A base de frutas típicas como el chontaduro y el borojó Y vive una experiencia única de sabores En el Parque del Perro y en el Barrio Granada Avenida Novena Norte con calle 13 Norte Esquina Domicilios 312-785-0836 Y 314-895-5194 Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Cholados Gourmet Te esperamos para refrescar tu día El coronavirus es una realidad y con tu ayuda lo podemos acabar En Cabaza nos hemos unido para enfrentarlo ¿Cómo? Usando el tapabocas y lavándonos las manos con jabón en los lavamanos que están ubicados en las bodegas Ahorra dinero comprando en nuestras instalaciones en el horario de pico y cédula Deja a los niños y adultos mayores en casa Ingresa una sola persona por familia para realizar compras rápidas y sin aglomeración Y para que te vayas fresco como una sandía, evita el contacto físico con otros En Cabaza pensamos en tu bienestar Por eso te cuidamos La seguridad alimentaria depende de nosotros Cruz Ángel Hurtado Abogados Abogados al servicio de la clase trabajadora del Valle del Cauca Tramitamos su pensión ante colpensiones y fondos privados Administramos su propiedad horizontal Nuestros teléfonos 881-2141 O al 884-3002 Cruz Ángel Hurtado Abogados Al servicio de la clase trabajadora del Valle del Cauca Tu casa, tus muebles, tu estilo Tienda de diseño y decoración de interiores Salas, comedores y alcobas Local 1 y 2 Calle 44, número 1E27, Barrio Manzanares Teléfono 666-1889 O 310-364-1855 Síguenos en nuestras redes sociales Tu casa, tus muebles, tu estilo Supercombo del deporte Sintonía total 12.15 para que entre Julián con otro invitado El héroe son vos Caras vemos, pero el virus no sabemos Con la vara que miras, estarás protegido Mantener dos metros de distancia al concurrir a sitios públicos Evita que se propague el COVID-19 Contra el coronavirus Guardianes, somos todos Una campaña de la Alcaldía de Santiago de Cali Supercombo del deporte 12.15 He invitado al doctor John Mario Tejada Que es el presidente de la División Profesional del Baloncesto Colombiano Tiene sede en Cali Y lo he invitado porque esta noche Tarde noche Debe tomarse una decisión sobre Cuál va a ser la sede De el Campeonato Profesional de Baloncesto Que se va a comenzar a jugar el 17 de octubre Y que va a ser una sola sede Mientras el fútbol no define El baloncesto ya definió que será una sola sede Y esta noche se toma la decisión Y el baloncesto va Listo y dispuesto A ser protagonista en este fin de año Es así doctor John Mario Un placer saludarlo Bienvenido al Supercombo del deporte Un cordial saludo para ti Julián Y todos tus oyentes Efectivamente Ya la Asamblea de la División Profesional De Baloncesto de Colombia Tomó la decisión De que la Liga de Baloncesto Profesional De 2020 se va a jugar Solamente en una, máximo dos ciudades Hay cuatro ciudades Que están pujando Por ser la sede de este evento Que son la ciudad de Medellín La ciudad de Barranquilla La ciudad de Manizales Y la ciudad de Cali Ah, Cali también entró Efectivamente La semana pasada Conversé con el señor secretario Del deporte El doctor Carlos Diago Y me manifestó Que existía la voluntad Del señor alcalde De la ciudad de Cali De que el evento se realizara En la ciudad de Cali Ayer tuve una reunión Muy cordial Con el señor secretario Del deporte Y ya se me entregó La carta Con la manifestación oficial De la intención Del municipio de Cali Del distrito de Cali De ser sede De la Liga de Baloncesto Profesional En 2020 ¿Hay alguna condición especial Que deba cumplir la ciudad Que aspire a Digo no solamente Desde el tema De vista De escenarios Sino también Desde la parte De vista médica Que ahora hay que revisarla Efectivamente Julián La ciudad debe De mantener Y comprometerse A ejercer Un estricto Control de bioseguridad Para todo el ejercicio De lo que La Liga corresponde Y pues Indiscutiblemente Cali En términos De escenarios De preponderancia De reconocimiento Deportivo Sería una Interesante Y una muy importante Sede Pero Como usted lo manifestó Al inicio De esta conversación De esta charla Existen otras ciudades Hoy En horas de la noche La Asamblea De la EPD Tomará la decisión De cuál de Estas cuatro ciudades Va a ser la sede De la Liga de Baloncesto Profesional Me contaba usted Que inclusive El alcalde de Manizales Pidió participar En la charla Efectivamente En razón Que Se envió A los miembros De la división profesional La carta de intención De la ciudad de Cali Y ya hay un Un proceso Muy avanzado Con esta ciudad El alcalde de Manizales Que llevaba Casi dos meses En el proceso Le solicitó Al presidente Del Club Sabio De Manizales Un espacio En la asamblea Para ellos Exponer Su propuesta Y buscar Mantenerse Dentro De la posibilidad De ser sede Del evento De este año ¿Cuáles Son los Tiempos Que manejan Los equipos Para preparación De protocolo Para poder Regresar A prácticas Y tener Listo Y dispuesto El campeonato? El protocolo De bioseguridad Que se entregó Al ministerio Del deporte Indica Que el baloncesto Como deporte De conjunto Solicita Poder iniciar Entrenamientos Individuales En el mes Este de octubre Bueno Entonces Doctor Mañana Nos regala Entonces La decisión La definición De cuál será La sede Del campeonato Profesional De baloncesto Una empresa En la que El ministerio Del deporte Tuvo mucho Que ver ¿No? Efectivamente Contamos Afortunadamente Con un Gran respaldo Del ministerio No solo En la parte Económica Sino En la parte Mímica Y promocional El ministro Ernesto Lucena Ha sido Extremadamente Generoso Con el deporte Del baloncesto Buscando Que la profesionalización De este deporte Llegue Al nivel Que todos Queremos Y la verdad Estamos muy agradecidos Como división Profesional Como federación Colombiana En todos los aspectos Porque es la primera Vez que Un ente Nacional Especialmente El ministerio Del deporte Apoya El deporte Profesional Del baloncesto Bueno Eso le va a gustar Mucho a César A Silvio Vamos a hablar Mucho de baloncesto A partir De estos días Cuando se definan La sede del campeonato Profesional De este deporte ¿Cuántos equipos Están listos? El torneo De este año Se va a jugar Con ocho equipos La división profesional Cuenta actualmente Con nueve equipos Desafortunadamente Uno de los equipos Está en el trámite Del proceso Del reconocimiento Deportivo Y por la ley Del deporte No podría Participar Oficialmente De esta liga Entonces Vamos a hacer Ocho equipos Los que vamos A participar Del torneo De este año Muy bien Doctor John Mario Pues muchas gracias Y éxitos Muchos éxitos Muchas gracias Julián Cordial saludo Y estamos en contacto 1221 Silvio Sí señor Bueno Qué bueno Qué bueno Por esta Iniciativa Del baloncesto Lo dije al comienzo Lo de La bonita labor Que está haciendo Cristófer Moreno Labor social A través del fútbol Precisamente Nos contextualiza Lo que está haciendo Y lo que ha sido La forma Como trascendió Con este programa Que hace De trabajo psicosocial A través del fútbol Cristófer Moreno Aquí está Y le hemos saludado Para que nos cuente Silvio Un cordial saludo Para usted Para todos los proyectos Sí hermano La retira De un poco Empieza un poco Para continuar Mi proyecto De un poco Por un poco Que es ecosocial Porque el tiempo Lo que suene Como muy bonito Silvio Una Una recomendación Porque para que No pierda el esfuerzo Ni Silvio Ni el jugador Si nos estás escuchando Silvio La verdad no es bueno No es bueno el sonido Si nos Nos comunicamos Internamente Con el contacto Y lo hacemos Desde cabina Para que Saquemos provecho A la nota Muy interesante Que propone Silvio Zamora Efectivamente Busquemos otro canal Y me parece muy bien Listo Mientras tanto César La vuelta a Burgos ¿Cómo nos fue hoy? Sí señor Hoy se cumplió La tercera etapa Pues digamos que bien Porque Esteban Chávez Estuvo metido allí Entre los cuatro De la etapa Fue cuarto A 35 segundos Pero el ganador De la etapa Nuevo líder Es la nueva figura Del ciclismo En este siglo XXI Veinte años Tiene Renko Ebenepoel Es un belga Del Dekéunique Quigestive Y es considerado El sucesor Inclusive por el mismo Eddie Merckx Como el hombre A reemplazar Las grandes hazañas Del ogro belga De la década Del 60 y 70 De modo que Renko Ebenepoel Grábense Grábense Ese nombre Porque es la figura Del futuro Y será el gran rival De nuestro Egan Bernal Que ya tiene 23 años Este Ebenepoel Tiene 20 Y todo En lo que ha corrido En este año Lo ha ganado En enero Ganó en San Juan En Argentina Y ganó también En Portugal En esa hermosa región Del Algarve Todo lo que corre Lo gana Fue campeón Mundial Sub-17 Sub-19 En la contrarreloj Y en la ruta individual Es un corredor Impresionante Que tiene condiciones Enormes Renko Ebenepoel Ganó etapa Y es nuevo líder De la Vuelta a Burgos Ahí está Para que vean Que un Renko Si puede ganar En cualquier competencia Importante Si señor Bueno 12 24 minutos Hacemos esta pausa Y ya regresamos Rojo Verde Verde Rojo Siempre En el Supercombo Mercamil y Mercatodo El mercado más económico de Cali Continuamos con los martes y jueves Del 15% de descuento En frutas y verduras Y como si fuera poco Los miércoles son del 15% de descuento En pollo y pescado Porque en Mercamil y Mercatodo Somos y seguiremos siendo El mercado más económico de Cali Tan barato Ve Si familia Servicios integrales para mi familia Pide el plan de bienestar Si familia Desde 13 mil pesos mensuales Incluye Seguro de accidentes Hasta por 10 millones 500 mil Medicina en casa Con tarifas preferenciales Médicos especialistas Exámenes e imaginología En las mejores clínicas Asistencia al hogar Con asesoría telefónica Y servicio exequial Con cobertura completa Si familia 384 4093 384 4093 En el modelo Sarmiento Desarrollamos un estilo de juego Que identifica lo que somos Regate Velocidad Habilidad Precisión Alegría Fuerza Talento Magia Técnica Una metodología que expresa la esencia del fútbol colombiano Y lo más importante De una manera integral Pensando primero en la formación del hombre Y luego en la del futbolista Gracias formadores Gracias escuela Por acercarme a mis sueños Bueno muchachos Es hora de jugar Toco Me he hecho diablo Si yo toco no me golpea Tocándose hablando al rival No se olviden Porque esta no No la no pone cualquiera ¡Sarmiento, Sarmiento, Sarmiento! 12.26 La segunda de Nel Sao Bar Presenta su segundo aniversario Vía Zoom Line Este primero de agosto El sábado Y presenta al embajador del pacífico Jimmy Sa Con toda su música Desde las 9 de la noche Invitado especial John Freddy Terra Adentro Usted puede llamar y comprar su pin Para participar De este Zoom Line Solo por 20 mil pesitos Por estos celulares 301-730-5448 301-730-5448 300-611-2830 O el 317-639-0783 Muy bien 12.26 Silvio Ahora si Christopher Moreno Con excelente sonido Nos escucha Para ampliar la información Claro que sí Qué bueno saludarlo Y pues estábamos Tocando el tema Christopher un saludo especial De la estupenda labor Que usted está haciendo En Buenaventura Y no solamente en Buenaventura Sino en su departamento Del Chocó Especialmente Su municipio Vagadó Sobre el trabajo Psicosocial Que está haciendo Con los deportistas Los jóvenes Pero a su vez Que esto ha trascendido Hacia el África Háblenos un poquitico Cómo ha sido ese proceso Y realmente Cómo fue a dar A África A usted Con esta bonita propuesta Y este asesoramiento Que está dando ¿Cómo le va? Bienvenido al Supercombo del Deporte Muy buenas tardes Cordial saludo para usted Para todos los compañeros En la mesa Y para todos los Raíl Cucha Sí, de verdad Que siempre ha sido Algo que Que he tenido De familia Lo que ha sido La contribución Al tejido social Y pues Ayudar a nuestros hermanos Venimos haciendo Un trabajo En Buenaventura En el Chocó Y pues a raíz De ese trabajo El impacto Que ha causado Desde hace tres años Estamos también En diez países De África Burundi Kenia Contrania Gabón Tienen esa problemática De guerra civil Donde los afectados Siempre vienen siendo Nuestros niños Niñas y adolescentes Acá en Colombia Venimos tratando De fortalecer Más que todo En Buenaventura Donde tenemos la sede Tratando de fortalecer Todas esas zonas Vulnerables Todos esos niños Niños y adolescentes Que por aquel motivo Han cometido errores Y también prevenimos Para que no los vayan A cometer O sea Con los niños Niños y adolescentes También hacemos un trabajo Antes de Que den un paso Por un camino equivocado Que nosotros hacemos Un trabajo de prevención A reclutamiento armado De prevención Al embarazo Temprana edad Prevención En el consumo De sustancias psicoactivas Les enseñamos Cómo es la resolución De conflictos Etcétera Etcétera Estamos sobre toda Esa población Toda la problemática Social que estamos viviendo Eso es lo que venimos haciendo Lo hacemos a través De fútbol Con enfoque Psicosocial Construyendo tejido social Eso es lo que venimos Haciendo Y pues gracias a Dios Que nos da la posibilidad De ayudar A nuestra gente Nos da ese camino Nos da esa orientación Y nos da esa misión Y gracias a Dios Ya estamos cumpliendo Y cómo se da el paso A África Cómo se canaliza Precisamente Para que usted vaya Hacia allá Inicialmente Y asesore Y después continuándolo De manera virtual Bueno nosotros Nosotros en la fundación Somos operadores De ICBF Y hemos quedado Cinco años consecutivos Como la mejor experiencia De todo el país En generaciones étnicas Y en AMA Entonces son programas Del ICBF Y eso pues nos ha llevado A través de instituciones A mostrar el trabajo Que se hace En la fundación A través de esos programas De ICBF Entonces Llegó la Llegó la posibilidad Que lo vieron En Diferentes entidades Internacionales Además la cancillería Y por medio De la embajadora En ese momento En En Kenia Recibimos la invitación Para ir a África A hacer ese trabajo En diferentes Diferentes países Como voluntarios Voluntarios Pues la verdad Para mí es Un anhelo Para mí es Es grandísimo Que a través De lo que venimos haciendo Llegue esa información Hasta África Y que ellos quieran Aprender de esa experiencia Y aplicarla Y ejecutarla En su territorio Así que tuve la oportunidad He tenido la oportunidad De viajar a África Varias veces De capacitar De orientar Y de hacer seguimiento A todo el proceso Donde Se ha implementado Muy bien Cada día Se va expandiendo Más en territorio Y ya existe La posibilidad De pedido Para aplicarle En nuestros países Más de África Más que todo En la zona En los países Vulnerables Un ejemplo Que vivimos en Burundi Burundi es el segundo País más pobre del mundo Imagínate todo eso Y tiene problemas De guerra civil Entonces Los que pagan A Isla Como hicimos Los platos rotos Son nuestros niños Que son reclutados Nuestras niñas Que se han violado Y nuestros jóvenes Que también son reclutados Estamos haciendo un trabajo Cómo sensibilizar La comunidad Para prevenir De que todo esto pase Y pues Gracias a Dios Ha sido aceptado Se está implementando Muy bien Toda la gente Está tomando conciencia Cómo prevenir Y gracias a Dios Pues Que Se está expandiendo Y hay otros países Que también quieren aplicar La misma metodología Maravilloso ese tema Por eso queríamos tocarlo Finalmente de mi parte Christopher Usted Ese programa Lo quiere Pues obviamente Socializar también Con la nueva Asociación Del fútbol aficionado Que nació Del ACFA Eso es un camino También para expandir Ese programa Que usted tiene En el Chocó Y en Buenaventura Hacia todo el país A través de la fundación De la asociación Que nació ahora Bueno mira La institución Encargada De velar Por nuestros niños Niñas Y adolescentes En Colombia Es bienestar familiar Nosotros Los clubes Y entrenadores Venimos haciendo Un trabajo social Venimos siendo Los cuidadores Y los orientadores De todos estos chicos Si tú miras Los profesores Empíricos También Preparados Profesionales Todos Siempre por lo general Hay una problemática En la casa Y el niño viene Primero ante nosotros Y nos dice Que está pasando Antes que decirlo En la casa Ahí Algunos niños Tienen algún inconveniente Alguna dificultad Algún problema Primero viene Siempre El profesor De fútbol Antes que llegar Y decirlo En la casa Entonces nosotros Venimos siendo Parte fundamental Y cuidadores De todos estos niños Además Nosotros En todo Entrenamiento Por lo general Siempre hablamos De la problemática Y la prevención De consumo De sustancias Psicoactivas Hablamos Hablamos con los niños La prevención De reclutamiento Hablamos con los niños La resolución De los conflictos De las dificultades Cómo se deben resolver Y cómo se deben arreglar Todas las temáticas Que maneja Bienestar Familiar Con nuestros niños En diferentes programas Lo venimos haciendo Nosotros hace tiempo En las escuelas De fútbol En los clubes De fútbol Veniendo los entrenadores Entonces la propuesta Es Nos vamos a organizar También para Reunirnos Con la directora De Bienestar Familiar Es una propuesta De nosotros Como cuidadores Le vamos a mostrar La cantidad de niños Que cuidamos En todo Colombia En las escuelas De fútbol Niños, niñas Y adolescentes Para mirar Cómo podemos articular Y que esos programas Sean dirigidos Por medio De nuestros clubes Aficionados Para así también Poder ayudar A nuestros entrenadores Pues Christopher Felicitaciones Y Dios lo bendiga Por tan bonita Y tan majestuosa obra Y que aquí va a encontrar Siempre un espacio Para dar a conocer Todo lo bueno Que está haciendo En favor de la niñez De Colombia Y del mundo Muchas gracias Hermanos Muchas gracias a ustedes De verdad Siempre la orden Atento cuando me necesiten Y un placer Poder compartir Este momento Con todo usted Y nuestro tono Nuestro radio escucha Bendición para todos Feliz día 1235 Seguimos con nuestros invitados No se olviden señores Somos guardianes de vida Cuando mantenemos La distancia social En boca tapada No entra el virus Si todos Empleamos el tapabocas Reducimos en un 90% La probabilidad De contagio Por COVID-19 El héroe Sos vos Cali Unida por la vida Una campaña De la alcaldía De Santiago de Cali Supercombo Del deporte El programa de todos El programa de todos Todos En Jumbo Salón de eventos Chemoá Ofrecemos una experiencia En la organización Y logística Para todo tipo de eventos Bodas 15 años Grados Fiestas infantiles Aniversarios Cumpleaños Conferencias Y mucho más Salón de eventos Chemoá Carrera primera Número 6 a 89 Barrio Lleras En Jumbo Teléfono 304-398-4056 Y 320-421-0359 Salón de eventos Chemoá Porque tu evento No puede ser como todos Puede ser mucho mejor En la clínica de ropa La puntada del palmar Ubicada en el Valle de Lili Nuestros doctores Están listos Para intervenir Sus prendas Con las más Alta y fina costura En la clínica de ropa La puntada del palmar Nada Pero nada nos queda grande Todo Todo lo ajustamos A su medida Y a la medida De su bolsillo Clínica de ropa La puntada del palmar Visítenos En la carrera 97 Número 42 Raya 113 También tenemos Servicio de tintorería La puntada del palmar Atendida por Marisol Escobar Y Gabriel Rincón La puntada del palmar La puntada perfecta El mejor pan de la ciudad Degústelo En la panadería Y pastelería Cali Cali Pan de mono Pan mariquiteño Pan italiano Pan mantequilla Pan super aliñado Buñuelo caliente Y fresco a toda hora Disfrute del sensacional Cumis La avena casera Y los deliciosos desayunos Panadería Y pastelería Cali Cali Calle 37 Número 41 B06 Barrio La Unión Teléfono 3270974 Panadería y pastelería Cali Cali Calidad y sabor Credinomina Unidad de negocios financieros Crédito fácil y rápido Para pensionados Ejército y Policía Nacional Contamos con la cuota más baja Del mercado Desde 20 mil pesos por millón En Credinomina Aceptamos reportados En Datacrédito Contáctenos al 8-82-9242 Credinomina Aproveche préstamos A empleados De empresas privadas Credinomina 8-82-9242 La moda Y los cambios De imagen No son solo Para las mujeres Los hombres También evolucionan Por eso nació OG Men Protector solar Con pantalla Y filtro Con factor De protección 60 más Libre de parabenos Con ácido Y alurónico Previene el envejecimiento Prematuro Y no deja Efecto mimo Info en Facebook OG Men Care O al 310-800-8081 OG Men Especialistas en cuidado masculino En el Supercombo del Deporte Industrial de Poleas Pedidos en Bogotá En Bogotá En Bogotá Al 201-4070 Esta es la era del progreso Esta es la era De Industrial de Poleas Industrián de Poleas Toda clase de Poleas En hierro y aluminio 201-4070 Supercombo del Deporte Combo del Deporte Conocimiento y profundidad 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 Bueno 12-39 Anoche como tiene la instrucción Piña Estaba trabajando Y logró contactar Al empresario De De Segovia Y le dio la noticia Y de inmediato estuvo En La cuenta en Twitter De El Supercombo del Deporte Por eso los invitamos A que no se pierdan De las redes sociales Porque nosotros seguimos trabajando Sobre todo Piña Y entonces Atentos Que hay información De primera mano En cualquier momento En las cuentas Síganos Arroba Supercombo Cali Y ahí Estuvo la nota Para Ustedes tener la posibilidad De escuchar Al señor Pricotcos Que se llama De apellido Pricotco Sí Juan Carlos Pricotco Un apellido bastante Difícil Sí ¿Y dónde es? ¿De dónde es Pricotco? Argentino Ah bueno Creo que es argentino Argentino Claro Bueno esto le dijo No soy jugador de fútbol La verdad No No lo ubico No lo ubico La verdad Esto le Sí Yo planteo un personaje Por allá de Dostoyevsky En la novela rusa Que los futbolistas No me suena Esto le respondió Anoche a Jefferson Cuando le preguntó Sobre qué iba a pasar Con Segovia Buenas noches Sí Juan Pablo Segovia Arregló la continuidad En el América de Cali Por cierto Y por la gran satisfacción Del jugador De seguir en el club Por este año Y por varios años más Que la intención de él Este Y bueno Ya está todo Como para que él siga Y se reintegra A los entrenamientos virtuales Así que Desde ya agradecido A la institución Y bueno Tenemos Segovia Segovia para rato En el América Contundente Y categórico Segovia para rato En América Así que Se soluciona Un dolor de cabeza Para los hinchas De la América De todas maneras Yo ahorita le preguntaba A Piña Realmente En qué consistió El arreglo Porque aquí Aquí hubo una parte Que no nos dijo La verdad ¿Sabes? En el tema Segovia Nunca supimos Qué fue lo que pasó Porque es que mire Segovia ¿A dónde iba su pregunta? Segovia ¿No se rebajó el sueldo? Segovia siempre nos dijo Que no pasaba Por rebajarse el sueldo Sí Es correcto Él siempre nos dijo eso Que era otra cosa Que no era por producto De la pandemia Ni de rebajarse el sueldo Sino que Inclusive Desde antes De la pandemia Él venía reclamando Algunas cosas Pero uno hablaba Con la gente de la América Y la gente de la América Estulio Gómez O Mauricio Romero Y fueron claros Y concretos En manifestar Que Segovia No se había querido Rebajar el sueldo Como el resto De los De los compañeros Entonces Por eso fue mi pregunta Piña La verdad Nos quedamos Sin saber realmente Por dónde era la cosa Sí Pero aquí Lo más importante Para América En este momento Lo más importante Para América Ha sido que Definitivamente Ese dolorcito De cabeza Que había Porque se pensaba Que de pronto Aunque yo lo veía Muy difícil Porque es un jugador De América Que tiene contrato Pero de todas maneras Cualquier cosa Podría pasar Aparecer otro jugador Otro equipo Interesado En Segovia Y se lo llevaban Y América Perdía un jugador Líder En la zona defensiva Y bueno Sumar otra ausencia Me parece que ya era grave Para América Sí Perdónenme un segundo Muchachos Porque don Alfonso Morales Don Alfonso Morales Nos tiene un invitado Uy Andrónico Sí nos tiene un invitado Que es el profe Sachi Escobar Alfonso Que ya lo escucha Uy qué grato Saludarlo Profesor Santiago Escobar Bienvenido Al Supercombo El Deporte De RCN Cali Que nos escuchan Por CaliWeb Y por Radio Red En Cali Santiago Escobar Sachi Qué tal Cómo está Buena tarde Cómo está Ecuador Alfonso Alfonso Buenas tardes Un saludo muy especial Para todos ustedes En la ciudad de Cali Hombre por acá trabajando Y esperando que mejore la situación Porque yo creo que estamos En una situación muy similar A la de Colombia Bueno profe Cuéntenos Qué lo ha llevado A estar ya casi Dos, tres años En Ecuador En la Universidad Católica de Ecuador A batir récords Con ese equipo A llevarlo a instancias finales De Sudamericana Es la La administración Del equipo Le han dado gusto a usted ¿Por qué? ¿Por qué se ha mantenido Tantos años En ese proyecto Profe? Alfonso Yo creo que Que desde que Tomé la decisión De venir al Ecuador Después de De haber terminado Mi ciclo En el Deportivo Táchira Tio una posibilidad Linda De trabajar En un país Diferente al nuestro Y Y me habían hablado De la posibilidad De De estar un tiempo largo Que este equipo Llegó a tener A Jorge Célico El actual Entrenador De la selección Ecuatoriana A nivel juvenil Lo tuvo durante Ocho años Cumpliendo procesos Muy interesantes Entonces eso Me llamó la atención Porque normalmente Los técnicos Duramos seis meses Un año Año y medio Máximo dos años En un club Y era algo Y era algo que estaba Buscando Hacía mucho tiempo Y inicialmente Vine por un año Cuando llevaba Seis meses Me ofrecieron Dos años más De contrato O acepté Ahora mi Mi contrato Termina en el mes De diciembre Y vamos a ver Qué va a pasar Si renuevo O busco Otra posibilidad Pero lo más importante Ha sido el respeto Que he encontrado En este club En el país Estamos haciendo Nombre acá en Ecuador Y la verdad Que he podido Desarrollar El modelo De juego Que hemos querido Nos han dado Autonomía En muchas cosas Y es una Dirigencia muy seria Nos han cumplido Con todas las obligaciones O sea que nos sentimos Como Hoy en día Acá en Ecuador Profesor Por ahí lo está saludando El profesor Alberto Granados Gerente de la escuela Carlos Sarmiento Lora Que lo saluda Que le envía Muchos saludos Bueno Aprovechar el profe Alberto Para enviarle Un abrazo Un saludo grande Felicitarlo Por Por todo lo que ha hecho En su carrera deportiva También Y a toda la gente De la escuela Pues Un saludo muy especial De parte mía Para gente Que le hace También Al fútbol colombiano Profe ¿Cómo se escucha En Ecuador Esa huya De Colombia De la parte dirigencial Y de todo este escándalo Que estamos Pues hombre Acá ha sido muy 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 negativo Y muy lamentable Todo lo que se escucha De nuestro fútbol A nivel de mayor A nivel de federación El fútbol Que no empieza Los temas políticos Y la gente Pues está preguntando Permanentemente Entonces Siempre Se inquietan Yo estoy En otro país Pero Pero escuchamos A diario Lo que pasa En un fútbol Que Que tiene un reconocimiento Muy grande Por lo que Hacen los futbolistas Los entrenadores Pero que Lamentablemente A nivel de directivo Estamos en una crisis Grande Y ojalá que por el bien Del fútbol Llegue una persona Representativa A la de mayor Porque Creo que Dándole un poquito Más de orden Y dándole una buena Estructura A nuestro fútbol Imagínese Donde estaría Nuestro fútbol Hoy en día Colombia Se Se Convirtió En un país Exportador De De jugadores De entrenadores Y muchas veces Han sido Las generaciones Espontáneas Las que han logrado Tener ese éxito La capacidad De los futbolistas El gran talento Humano Pero yo creo que Todo esto El día que lo acompañemos De ese talento A nivel de directivo Nuestro fútbol Puede estar Codiándose Con las grandes Élites A nivel mundial Eso es lo que nos ha faltado Un poquito más De organización De seriedad De responsabilidad Y de saber Trabajar En función De la estructura Del fútbol colombiano Pues profe Un abrazo Y muchísimas gracias Por habernos Acompañado Regalado Estos minutos Y que sea Lo mejor Para ustedes Y para el fútbol Ecuatoriano También No Muchas gracias Muchas gracias También por Por el saludo Por recordarnos Y por Preocuparse De cómo está De cómo está el trabajo De uno Por acá En Ecuador Un abrazo Para todos Y un feliz día Bueno 12 con 48 minutos Vamos a saludar Al profesor Alberto Granados Profesor Alberto Granados Gerente de la escuela Carlos Armiento Lora Un saludo Del Supercombo del Deporte ¿Cómo está profe? Muy buenas tardes Muchas gracias Por la invitación Muy bien Gracias a Dios En medio de toda esta situación Vamos adelante Trabajando Bastante Con mucha alegría Con mucha motivación Y bueno Y muy contento También de poderlo Saludar a ustedes Sí Sabe una cosa Venimos destacando Acá en el Supercombo del Deporte La labor de la escuela Carlos Armiento Lora Porque pues Ante la situación Muchas escuelas Se han tenido que ir Los muchachos Pues cada uno En sus hogares En sus casas Pero la escuela Sarmiento Se ha mantenido Activa Se las ha ingeniado De una manera Extraordinaria Para que los muchachos Puedan seguir trabajando Profesor Alberto Sí De acuerdo Toda esta situación Nos ha llevado A revisar Una cantidad De temas Digamos que Nos ha orientado Casi que obligado A generar A crear Nuevas Propuestas Pero Ante todo Esto es posible Al apoyo Que tenemos Directamente De la Fundación Saludar Y obviamente De su presidenta María Clara Naranjo Y el doctor Carlos Alberto Martínez Esto es lo que permite Que podamos estar funcionando Que podamos tener La tranquilidad De diagnosticar De analizar Y poder crear Propuestas Como lo que se ha venido Desarrollando Durante todos estos meses Que arrancó esta pandemia Desde el 16 de marzo A propósito Ustedes tienen una Yo no sé si llamarle Promoción Para los niños Entre 4 y 17 años Para que Sigan practicando De manera Virtual Y de forma Gratuita Que es muy importante Porque no nos habla De este programa Profesor Alberto Granado Bueno Teniendo en cuenta Lo que es El aporte social Que se desarrolla A través Desde la Fundación Salmiento Palabo Y sus programas Pues uno de los programas De la Escuela de Fútbol Calo Salmiento Lora Y buscando Sostener Y fortalecer Ese aporte social Digamos que Al paso De estos días Después de estos Cuatro meses Largos que llevamos Hemos ido Aprendiendo ya A desempeñar Nuestra función Nuestra labor De formación Desde el desarrollo De los procesos Deportivos Que tenemos Con niños Niñas y jóvenes Y tuvimos que Adaptarnos A todas las necesidades De la De la actualidad ¿Sí? Y Ya nos sentimos Digamos Con cierto Nivel de De confianza Para poder Abrirnos un poquito Más Y generar Estos espacios Para las personas Los niños Como decía Niños y niñas Jóvenes Que no están En este momento Inscritos En alguna Escuela O academia De fútbol Salmiento abre Ese espacio De manera gratuita Para las edades Desde los cuatro Hasta los diecisiete años Que puedan Que quieran participar Que cumplan Con simplemente Una documentación Que se requiere Para desarrollar Su proceso De inscripción Y Comiencen a participar Directamente En desarrollo De los entrenamientos Virtuales Que estamos O que hemos venido Fortaleciendo Desde esa fecha Ya Como te decía Pues hay un proceso Detrás de esto Ya son cuatro meses De darle todos los días A lo mismo Nuestros formadores Ya Se han adaptado Mucho más Al manejo De toda esta situación Y Hemos encontrado Que en este momento Podemos Comenzar a abrir Ese tipo de espacios Y como Como se pueden inscribir A donde Que teléfono O Por las redes sociales Como pueden ser Las inscripciones Porque Imagínese Que esto es virtual Y la ventaja De lo virtual Es que No solamente Los muchachos De aquí De Cali Del Valle De Colombia Sino del resto Del mundo Pueden trabajar De manera virtual Gratuitamente Según este programa De acuerdo Desde cualquier lugar Donde se encuentre El deportista Y siempre y cuando Cumpla con Con los requisitos Sencillos Que se establecen Podrá participar Si quieren Pueden tomar notas O regalar Dos números telefónicos Dos celulares Uno es El 310 203 9738 Y Ese es de Cali Y de Tuluá Tenemos el 310 276 82 70 Adicional También está En correo Es matriculas Arroba Sarmiento Lora Punto com Ahí está El dato Entonces Le reitero Los números celulares 310 203 9738 En Cali Y en Tuluá El 310 276 82 70 Para que se inscriben De manera gratuita Los niños entre 4 y 17 años Para trabajar de manera virtual Con la escuela Carlos Sarmiento Lora Además ustedes vienen haciendo Invitaciones a jugadores Que pasaron por la escuela O a jugadores profesionales Que les cuentan historias Historias de vida Muy importantes Tanto para los chicos Como para los mismos profesores ¿No? Sí De acuerdo Entre las actividades Que hemos podido desarrollar Están unos procesos De capacitación interna Hemos desarrollado Hemos desarrollado un proceso De capacitación Para el grupo De formadores Y compañeros De la parte Directiva y Administrativa Y otro Espacio Para los jugadores Donde estamos Invitando Jugadores Que están Activos Otros 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 Que son Históricos Que de pronto No están Jugando Actualmente Pero que dejaron Una huella Muy importante En gran Cantidad De casos Son jugadores Regresados De la misma Escuela A la inclusión De edición Menores Y amablemente Han ascendido Invitación Para compartir Con toda nuestra Población deportiva Esas experiencias De vida Cuentan Cómo llegaron Ellos al fútbol Obstáculos Que tuvieron Que sobrepasar Las metas Que se colocaron Las formas Como trabajaron Todos Durante todo este tiempo Y han sido Muy amables En compartir Todas esas historias Todas esas experiencias Para que les sirvan A nuestra población deportiva Como elemento De referencia También dentro De su proceso De formación Profesor Alberto Granado Muchísimas gracias Por su tiempo Y nuevamente Felicitaciones Por lo que vienen Realizando con la escuela Carlos Armiento Lora Bueno, no Muchas gracias a ustedes Por estar atentos Siempre a los temas De la escuela Y seguimos en contacto Y con los brazos abiertos Siempre 12 con 56 minutos Cerremos con una Escandalito Así algo que no Que no falte En el fútbol Por favor Juez ordena Embargo Contra el deportivo Pasto A favor del futbolista Jimmy Baloyes Y del DT José Fernando Santa Y asistentes Por incumplimiento De acuerdos Y conciliaciones Embargado El deportivo Pasto En la olla Al Cúcuta Y ni pa' qué seguimos Mañana ampliamos A las 11 Gracias por estar con nosotros Volvemos mañana A las 11 Por Radio Red de RCN El Super Combo Del Deporte Escuche de lunes a viernes